Música Hola, acabo de cambiar este bombillo No ven que anoche el bombillo empezó a fallar Así que me puse a pensar ¿Por qué los bombillos están hechos de vidrio y no de madera? ¿O qué pasaría si las ventanas en vez de vidrio fueran de cartón? ¿O las linternas hubieran metal en vez de plástico? Bueno, la respuesta no es muy complicada Se debe a que hay materiales que facilitan el paso de la luz a través de ellos Estos se dividen en opacos Aquellos que no dejan ver a través de ellos Como el cartón, el metal y la madera Los transparentes son los que dejan que casi todas las luces pasen a través de ellos Como son el agua Y el vidrio No lo sabía Opacos, aquellos que no dejan ver a través de ellos Como el cartón, el metal y la madera Los transparentes son los que dejan que casi todas las luces pasen a través de ellos Como son el agua Y el vidrio Y los objetos traslúcidos Esos que dejan pasar solo una pequeña parte de la luz Como las láminas finas, el papel ¿De verdad? Y los objetos traslúcidos Esos que dejan pasar solo una pequeña parte de la luz Como las láminas finas, el papel O esa cortina Listo Bombillo cambiado Por suerte es de vidrio Si no, no podría iluminar la casa por las noches Nos vemos Este es traslúcido Y este es opaco ¡Suscríbete al canal!